Amigos, buenas tardes, estamos de nuevo aquí en su programa Auto Estéreo. Vamos a seguir con el tema del diseño automotriz, tanto exterior como interior. Tenemos como invitada a la licenciada en diseño, Ana Verónica. Entonces nos estábamos platicando en el concepto de cómo el vehículo ha evolucionado. Para las personas que nos quieran hacer el favor de seguir en el programa, voy a dar los teléfonos nuevamente, el 3122-4200 y 3122-4266. O el correo electrónico también autoestéreo arroba zona 3, el Facebook zona 3 noticias o Facebook también autoestéreo o los Twitter arroba autoestéreo 915 o mi Twitter personal arroba rojosasport. Bien, diseñadora, estábamos platicando aquí de los interiores. Ahorita la evolución del automóvil ya se está cambiando en cuanto a los estereotipos de la gente que a veces quiere un vehículo más especial todavía de lo que hace una firma de una marca. ¿Qué me puedes decir ahorita cuando un diseñador reconocido interviene en ese diseño? Pues obviamente aumenta el valor del vehículo cuando un diseñador como Versace se mete con sus telas, cuando metió telas al Alfa Romeo, diseño interiores, cuando Carolina Herrera hizo también un diseño para el Bentley, sube el costo. Yo creo que esas son ediciones limitadas, especiales sobre pedido y como dato curioso, te decía también yo que tú me aportaste esos ejemplos que se me hacen muy interesantes. Obviamente los carros se van encareciendo con estos interiores más cómodos o más exclusivos, más especiales. Aquí también a mí me llamaba la atención que Mini Cooper con Calvin Klein hizo dos diseños especiales de interiores y también invitó a Versace igualmente para hacer después un tercer producto de línea especial para Mini Cooper muy exclusiva. A la vez que BMW incorporó igual que Ferrari ya su línea de maletas o vamos a decirlo de porta equipaje que va de acuerdo al diseño ergonométrico de la cabina o del habitáculo. Me llamaba la atención que Ferrari, bueno ya tenía más tiempo haciendo esto, es de que tienen el posicionamiento de la cajuela, los litros, los espacios para que quepan tres maletas exactas en una posición vertical y todavía pudieras poner la cajita del perrito o la jaulita para transportar a la mascota, incluso poder tener tu juego de palos de golf y un paraguas. Entonces ahora que lo que hizo BMW le copió, no es que haya copiado sino que obviamente pues va evolucionando todo y como tú bien comentas cuando un diseñador ya de mucho renombre interviene en la producción de un vehículo, pues sí está muy padre que intervengan pero digo eso le vea el costo ¿no? Sí, no es tanto la tela que usen ni nada sino que es la marca en sí, o sea la firma, la marca, ya el nombre Carolina Herrera pues ya te da un valor agregado a. Es correcto. Entonces, aunque ella no lo haya hecho, aunque, pero pues la marca, el nombre ya, ya lo tiene. Sí, pues sí, efectivamente, aquí como por ejemplo estamos hablando también que Gucci también se intervino en el diseño de unas franjitas muy sencillas para el Fiat 580, no sé si han visto por ahí en la calle que trae unas franjitas verdes con rojo, el carro muy finitas y esas son diseñadas por Gucci que yo para mí, digo la verdad, no se me hace una gran cosa, pero este señor pues echó un buen cheque a la bolsa ¿no? por parte de la firma italiana. El valor agregado. Sí, el valor agregado que lanzando su nombre, efectivamente. Bien, dentro de esta situación que tenemos, hay gente muy importante en el medio automotriz para los cuales a veces sí dependen o jalan diseñadores de moda, de ropa, es lo que me llama la atención o de joyas ¿no? pero ellos como tú bien comentas, lo que quieren es hacer, darles un valor agregado a estos vehículos ¿verdad? Sí, de hecho los vehículos, a los vehículos que meten mano pues son vehículos que concuerdan con la ropa o con el producto que ellos venden, no van a meter su marca en un vehículo económico, por decirlo, o sea, tiene que tener el mismo nivel el producto que venden al vehículo que están metiendo su nombre. Sí, efectivamente, porque sabemos pues que la línea, la gama de estas marcas conocidas como Calvin Klein, como Louis Vuitton, como Gucci, etcétera, etcétera, ¿verdad? Estaba escuchando también por ahí que Diesel, el diseñador de la ropa de jeans o ropa sport, también intervino un poquito en otro diseño y pues bien, pues por bien por ellos porque pues obviamente las firmas automotrices les están pagando un excelente diseño y yo quisiera pues darte las gracias Anita que estuviste aquí con nosotros, vamos a seguir platicando de esto en otros segmentos, vamos a tener más de esto del diseño automotriz, ojalá que nos vuelvas a acompañar Ana. Claro que sí. Sí, ojalá te haya gustado estar aquí con nosotros y quiero agradecer al equipo de Zona 3 a todas las personas que nos hacen el favor de ayudar aquí para que se realice este programa. Por último, les dejo los teléfonos 3122-4200 y 3122-4266 o el correo electrónico autoestereo arroba zona 3 para las personas que nos quieran mandar sus impresiones o temas que quieran que estemos platicando aquí en este programa de autoestereo. Por su atención, muchísimas gracias, su servido Salvador Rojas, vamos a seguir nuestra vida, nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana y a las 12 del día. Tenemos un programa de dos horas muy interesante, el tema de mañana con mi compañero Alonso. Gracias, muy buenas tardes y no se quiten el cinturón, seguimos trabajando. Gracias.